Partimos al morro chicos, nos vamos al morro Acá son 30 kilómetros, llegaré en una hora Ahí está Nelly González con los venecos Nelly González y los venecos, corriendo En el fondo está el San Cristóbal Pero hoy día nos toca otro cerro Nos vamos al morro de Chorrillos Así que chicos, rumbo al morro de Chorrillos Ahí está la gente de Peraldo, saludando Hola Vamos a Chorrillos, ya pasamos el Cristo Y nos vamos aquí hacia las antenas Hermoso lugar, cerradura Acá venimos desde el cumpleaños de Miluska Y después de tres meses regresamos Cumpleaños de Luis Peraldo Muy bien Seguimos corriendo rumbo a las antenas Aquí estamos con Pandemia Claudia Y atrás, ahí hay de Ufis Y atrás, ahí hay de Ufis Subiendo antenas Nos encontramos con varios ciclistas Seguimos a las antenas Bien, ahí está Claudia Bien, ahí está Claudia Ya nos vemos Bien Y Luchito esperando, llegando Bien, ¿eh? Antenas Hay que esperar a los 20 corredores más Por los senderos Que van hacia la chira Y entiendo a la chira Tenisela adelante Y adelante Gatita Salvaje Seguimos por la punta Los dos pandemiedos Ahí bajando Gatita Feroz Con el compañero Luis Peraldo Con Andrés de Troto Y con Rosita también de Troto Acá está Estamos Hemos llegado a Es la ruta Troto La loma de Troto Y ahí están las demás Subiendo Esa rica loma de guiñada Estamos llegando A la chira Al fondo está el mar Y estamos viendo acá Toda la zona que han invadido La zona de la invasión Muy bien Seguimos Con todos Los Lucholobes Llegamos al mar de la chira Corriendo Por la zona de la invasión Espera el verificando Al máximo Su cumpleaños Con Luchito Peraldo Corriendo acá en la chira Con el fondo musical de Rockne Y se finaliza Este juego en dos kilómetros Terminamos el pedregal Terminamos el paso de la araña ¿Qué tal Luchito? Bien ¿Divertivo? Excelente Están todos invitados Gracias Luchito Gracias Luchito Para la compañía ¡Vamos! Aquí está llegando La pita salvaje Claudia de pandemia Dejando atrás A todo el equipo organizador Llegando acá Vamos Luchito Peraldo Llegando Llegando acá también Equipo Troto Rosita El Troto Y Andresito Bien Vamos Falta lo demático El Troto va a estar atrás Y acá viene Tenicelas Amigo de Hernán Ahí está Tenicelas Deslizando acá en el morro Y se va Tenicelas Paso 3.30 El Troto ya sopla tu vela la sopla, sopla, sopla la mordida, mordida mordida, mordida mordida, mordida